Bueno, el día de hoy tuve y recibí la invitación del señor Víctor Mayarino, persona muy reconocida a nivel nacional e internacional, y que en estos momentos está haciendo avistamientos por toda nuestra región y Santander. Hablamos un poco de la importancia y de lo que sería chévere aprovechar estos espacios de avistamiento de aves y verlo como una forma de expandir el turismo en esta región. Turismo ecológico de una forma sana, sin perjudicar el medio ambiente, siendo amigos. Y que también hablábamos en donde sería interesante también vincular las comunidades y lograr que el mismo gobierno también participara de esto, ya que esto ayuda también a la parte de la reactivación que está viviendo el país. Obviamente es un tema de mucho tejer, pero que se puede lograr con la participación de todos. Entonces la experiencia con él fue muy, muy importante. Obviamente el trabajo fotográfico que está realizando es excelente. Bueno, es chévere que una persona ponga la vista en los humedales del Magdalena Medio y de Barranca Bermeja y de pronto vuelve para seguir haciendo más registros de esa zona.